Mira, este es otro tipo de hojas Qué manera de verse llenando tanto Mira, hasta los autos, mira Son preciosas, parecen de madera, mira Y bueno, todo hasta acá arriba Y se siguen cayendo Ya casi no quedan de este árbol Fíjate Y cuando caminas es una sensación, mira cómo suena Hermosa Y ese que está allá a la derecha, mira, casi dorado Por eso le llaman el otoño dorado A lo piensen Gracias por ver el video